Noti Pompitas, tu noticiero de color. Bienvenidos a nuestra nueva emisión. Buenas tardes papitos, un gusto saludarlos nuevamente desde su casa, Pompitas de Color. Hoy en el Noti Pompitas van a conocer información importante sobre el mes de mayo, datos que de pronto no sabían y cositas que deben recordar para que lo tengan muy en cuenta. Muchas gracias por vernos y por estar siempre pendientes. Mi nombre es Paola Osorio y empecemos con este noticiero, con tu noticiero. El mes de mayo es un mes súper especial para nosotras y para los niños, porque conmemoramos y celebramos el Día de la Madre. Por eso ustedes vieron que esta semana a sus casas llegó un hermoso detalle que fue elaborado por las manos de todos nuestros pequeños. Ellos lo hicieron con mucho amor y esperamos que a todas las mamitas les haya gustado, como nos gustó a nosotros elaborarlo. Para las próximas fechas tendremos el 18 de mayo la Escuela de Padres, estar dirigida para las parejas. Nosotras estamos muy convencidas que los ambientes saludables en casa favorecen enormemente el desarrollo de los pequeños y motivan mucho a la hora de participar en las actividades del preescolar. Por eso es muy importante que ustedes como familia, como papá y mamá, como parejas, puedan educarse y entrenarse para dar todo lo mejor de sí para estos pequeños. Entonces, el día 18 no se pueden perder de manera virtual nuestra Escuela de Padres que les estaremos compartiendo el link. Este mes iniciamos con las Pompi Olimpiadas. Estas son un encuentro de padres de familia que, dirigido por la Asociación de Padres de Pompitas, Aso Pompitas, quieren brindarles un espacio a todos los papás de cada uno de los grupos para que vengan y pasen una tarde muy divertida con los niños, con las profes, puedan integrarse y pasarla de locura. Iniciamos este próximo sábado con el grupo de los azules y los celestes. Ellos vendrán en un horario de 2 de la tarde a 4 de la tarde, aquí mismo en Pompitas. No se lo pueden perder, vamos a pasar delicioso, los niños van a disfrutar y todos nos vamos a integrar como una gran familia que somos. Los próximos sábados se les irá informando a los demás grupos cuando les corresponda. Entonces estén muy pendientes y no se preocupen porque toda la información se les estará brindando vía WhatsApp. Este mes, el 27 de mayo, tendremos nuestra jornada pedagógica. Recuerden que este día los niños de la mañana salen a las 10 y 45 y los niños de la tarde salen a las 3 y 45 con el fin de reunirnos las profes y evaluar todo el proceso que llevamos hasta el momento. Adicional a eso, capacitarnos para dar siempre lo mejor. Será un viernes, 27 de mayo, no se les vaya a olvidar. Y en nuestras noticias del entretenimiento, les queremos contar que esta semana realizamos actividades súper chivas. Entre ellas, el Día del Trabajo, el cual se conmemoró con los niños donde cada uno representó una labor importante en la sociedad. Felicitaciones a todas las familias con el cumpleaura. Han estado muy juiciosos y queremos que sigan así y los niños se ven sumamente involucrados y comprometidos con esta tarea. Esta semana realizamos nuestras propias alcancías para poder guardarlo semana a semana ahí. Van a ver un poquito de ese proceso. También una gran sorpresa es que desde nuestro proyecto de emprendimiento el pompeahorro y la pompitienda se involucran. De esta manera, los niños podrán participar de la pompitienda. ¿Y cómo es esto? Desde la compra, desde la inversión y desde la planeación para la pompitienda. Iniciamos con el grupo de los amarillos y nos fue excelente. Ellos utilizaron parte de su ahorro para invertirlo en la pompitienda. Compraron los productos más amarillos que les gustaban y los vendieron. Ese dinero que recaudaron lo pudieron invertir en su ahorro. De esta manera, el ahorro va a crecer y las ganancias se van a ver reflejadas a fin de año para la compra de su regalo. En el transcurso del año, cada grupo tendrá la oportunidad de hacer lo mismo. Invertir un dinero en la pompitienda y recaudar fondos. De esta manera, ellos van a entender que el dinero se puede invertir y que inteligentemente podemos sacar ganancias de él. Ya se acerca próximamente las vacaciones de mitad de año. Es importante que tengan presentes las fechas. Los niños salen de vacaciones el día jueves 16 de junio. Y durante esta semanita estaremos en la entrega de informes. Entonces deben de estar muy atentos y pendientes a la agenda para que sepan en qué horario y qué día les corresponde venir por el segundo informe de sus niños. Y en un reportaje de último minuto, quiero contarles todo acerca del día E. Yo sé que todos se deben de estar preguntando de qué se trata. La idea es que ustedes, como papás, puedan venir y compartir con nosotras y los niños un día. Un día habitual en la rutina de los niños para que la conozcan y puedan disfrutar de las actividades que todas las profes tenemos preparadas para ustedes. Pero por temas de aforo, de espacio, necesitamos reducir la cantidad de visitantes. Por tal motivo, solamente podrán asistir cuatro familias por cada grupo. Estas familias se les estará informando la próxima semana. Ya la docente realizará una dinámica, una rifa, un sorteo para que puedan participar esas familias. Esperen atentos esa información en las agendas o por medio de WhatsApp. Y así finalizamos con la emisión del día de hoy. Espero les haya gustado y haya sido muy útil para ustedes. Un feliz día y una feliz semana. Chao. Con ustedes, Paola Osorio, en el Noti Pompitas.